Son los asuntos más destacados de este jueves, pero hay más titulares. Pues nos vamos a Marsella, donde el Partido Popular Europeo está celebrando su cumbre y lo último ha sido la intervención ante el plenario del próximo presidente de España. Y antes de su intervención en el plenario, Rajoy tenía dos citas importantísimas en la agenda. La primera esta. Y en esta cumbre del Partido Popular Europeo, Nicolás Sarkozy y Angela Merkel han pedido al resto de líderes europeos compromiso y rapidez para lograr una postura común en el Consejo Europeo que permita salvar la moneda única. El presidente francés ha dicho que la situación a la que se enfrenta Europa es muy peligrosa y que es urgente alcanzar un acuerdo. Y segunda bajada consecutiva de los tipos de interés. El Banco Central Europeo ha rebajado un cuarto de punto el precio del dinero y lo deja en el 1%, el mismo precio que tenía en abril. El Banco Central Europeo ha decidido tomar también más medidas no convencionales para facilitar la liquidez a los bancos y permitir más préstamos. El BCE dará préstamos a la banca a 36 meses para eyectar liquidez. Seguimos con más asuntos. La bajada de tipos de interés era algo esperado por los inversores que han reaccionado con poco entusiasmo a la decisión del Banco Central Europeo. El IBEX ha llegado a remontar más. Cerca de un 6% han llegado a subir las acciones del Banco de Sabadell después de la adjudicación a esta entidad de la CAM. Esta mañana su presidente anunciaba el cierre de más de 300 oficinas y aseguraba que la caja del Mediterráneo volverá a tener beneficios el próximo año. El presidente del Deutsche Bank, Josef Ackermann, ha sido objeto de un intento de atentado con una carta bomba. Lo han confirmado la oficina de... En Rusia, el primer ministro Vladimir Putin ha acusado a los Estados Unidos de estar detrás de las manifestaciones de opositores en su país por el presunto fraude electoral en las elecciones parlamentarias del pasado domingo. Después de tres días de protestas en la calle, el líder ruso ha dicho que las fuerzas de seguridad actuarán contra los manifestantes que se salten la ley.